Desde 1998, el gobierno federal tenía la obligación de afiliar a los estudiantes de nivel medio superior y superior al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no fue sino hasta este año que la medida se pudo concretar. Unos 7 millones de estudiantes de esos niveles tendrán derecho a los servicios médicos que presta el IMSS. Hasta hace unos días, el número de estudiantes que ya tenían su número de seguridad social era de 5.7 millones, es decir, falta por afiliar otro millón 300 mil. El asunto es que alguien debe pagar las cuotas de afiliación de todo este universo de derechohabientes. ¿Quién lo paga? Lo paga el propio Seguro Social. Según información del Instituto, diariamente el IMSS tiene que pagar 8 millones 320 mil pesos por las cuotas de afiliación de estos estudiantes, es decir, 2 mil 995 millones de pesos al año, lo cual le agrega una carga adicional al presupuesto del Seguro Social.